Gabriel Borla, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Buen día, Borla, buen día. ¿Qué viernes vamos a tener? ¿Qué fin de semana vamos a tener? Bueno, un fin de semana muy bueno. El viernes muy tranquilo, en el cual hay bastante amor, bastante conexión entre las parejas. Tienen mucha intensidad las expresiones amorosas, los fluvios del amor van a, digamos, bajar de los cielos para todas las personas. Van a haber tendencias a que haya pasión, a que haya complementación. No, no, a partir de mañana sábado, tanta suerte no puede haber, mañana sábado en las horas de la noche y domingo a la madrugada son momentos bastante delicados, hay que cuidarse un poco más, hay tendencia a que haya mayores peligros. Por otra parte, como aficionado de la astronomía, habrán leído la noticia de que se acerca una llamarada solar muy grande, muy, muy importante a la Tierra. No saben actualmente los científicos, que son las personas idóneas en ese tema, en qué parte de la Tierra va a tener más efectos, pero predicen efectos en las telecomunicaciones. Ah, como cuando hay tormenta solar. Exactamente, pero es una enorme llamarada, digamos, del Sol. Sabemos que el Sol a veces emite llamaradas, ¿no es cierto?, de gases ionizados que afectan justamente a la Tierra, que está protegida por un, digamos, un campo magnético que evita que esto llegue a la superficie, pero eventualmente puede afectar los satélites. Lean las noticias relacionadas con esto de la NASA, por ejemplo, o de sitios serios que tienen información realmente buena, buena, pero es un evento bastante importante. ¿Eso cuándo, Gaby? Eso calculan que va a llegar entre el sábado y el domingo. O sea, que si fallan los celulares ya sabemos qué fallan. Sí, aparentemente no pueden decir en qué parte de la Tierra va a tener más efectos, pero predicen... No lo usen como excusa. No, pero a veces está sencillo, ya ha pasado que cuando hay tormentas solares funcionan más. Por fuera de la cuestión científica, digamos, de este tipo de conocimientos, está la idea de que también tienen relación con la actividad sísmica, el hecho de que haya actividad solar mayor. Así que puede haber actividad sísmica sobre el fin de semana, esto por fuera, digamos, de las ideas imperantes respecto de la influencia de las tormentas solares. Ahí está, vamos con los signos por sí. Aries Leo Sagitario, los arianos están muy bien, ya que tienen la luna en Tauro, predice tendencia a que estén más sólidos que las cuestiones que tienen que ver con el dinero, con sostener un poco su realidad desde un lugar sustentativo. Tienen tendencia a estar conservadores, tranquilos, a comer bien, a relacionarse con el placer de una forma afable y tienen una predisposición, digamos, concretadora, materializadora, que es muy apropiada para el trabajo y también para cuestiones que tienen que ver con el hacer cosas en la casa, repararlas. También los leoninos, que con esta tendencia, con la luna en Tauro, tienden a proyectarse hacia su profesión de una buena manera y tienen una tendencia también a ser estables. Los tres signos de fuego están en un momento estable. Además, el martes, perdón, el sábado, ingresa Marte a Sagitario. Esto implica que para los Sagitarianos va a haber más dinamismo, también más confrontación, más tendencia a enojos, pero están en un momento en el cual están más expuestos los Sagitarianos y tienen que cuidarse en lo que respecta a las actitudes un poco dominantes o un poco tiránicas, que aunque no es algo que está en su naturaleza esencial, puede aparecer por estos días y especialmente a partir del ingreso de Marte que viene a colación justamente esto del sábado. Y, bueno, las personas de Tierra están muy beneficiadas. La luna transita el signo de Tauro. Tauro está muy alunado, conectado a sus emociones maternales. Un muy buen fin de semana, muy fuerte. Las personas de Virgo también muy beneficiadas porque están muy sólidas. Y las personas de Capricornio también tienen los tres signos de Tierra. Una de las mejores predisposiciones de hoy y del fin de semana también. Bárbaro. Gracias, Gaby. Bueno, estamos entonces con el Festival Latinoamericano de Video. Seguimos con Gaby Borla con el último tramito. Bueno, Géminis, Libre y Acuario, estos tres signos de aire que tienen facilidades en este momento por Mercurio transitando Libra en la comunicación, en el pensamiento discursivo, en la racionalidad. Tienen dificultades, por otra parte, en su vida anímica, ya que la luna en Tauro en los geminianos, por ejemplo, les trae una tendencia en la introspección, a que estén más metidos para adentro y que estén pensando en asuntos que tienen que ver con la estabilidad, la seguridad y la duración de una manera quizás interna, pero que no pueden expresarlo. Así que tienen que tratar de expresar aquello que puedan expresar y de conectarse con lo que sienten, porque de esa manera pueden integrarlo y sanarlo. No así, cuando lo proyectamos o lo negamos, de esa forma las cosas no funcionan. Las personas de Libra en esta instancia están en una época también de transformación, así que tienen que tratar de apoyarse un poco en los cambios y en las cosas que no tienen razón de ser para eliminarlas. Y las personas de Acuario están en un día difícil, ya que la luna en Tauro implica que estén expuestos a la opinión pública o que tengan mayor sensibilidad a lo que piensen de ellos, así que en particular en sus relaciones laborales y en la relación con sus jefes. Y las personas de Cáncer, Escorpio y Pisces, beneficiadas, porque la luna en Tauro justamente a Cáncer la beneficia en aliados, en cosechar logros, en tener personas que los apoyan y que eventualmente podrían traerle beneficios económicos. Las personas de Escorpio no tanto como Cáncer y Pisces, porque la luna en Tauro se opone al signo, por lo cual pueden encontrarse más inestables y tener una necesidad de ser protegidos o cuidados que no llega, digamos, a destino esto. Así que traten un poco de cooperar o de vincularse socialmente, porque de ese modo pueden compensar esta necesidad. Y por último, las personas de Pisces, en un momento propicio para la comunicación y los negocios, ya que la luna en Tauro y el Sol, que transita el signo de Virgo, los beneficia en asociaciones comerciales o en negocios o cosas que tienen que ver con las adquisiciones, pero que implican algún tipo de acuerdo junto a otras personas. Consulten a sus esposas, esposos, si desean hacer alguna transacción, porque de ese modo eso fluiría. Que se hagan socios. Se hagan socios. Hay momentos en que tenemos que asociarnos. Gracias, Susana.